En el capítulo anterior nos habíamos detenido en una encrucijada. Y todo porque, siguiendo a Freud, era de hecho la primera intervención de Freud, como decíamos, que ha habido directamente en esta serie, hemos postulado que hay algo en nosotros que jamás renuncia a su satisfacción. A ese algo que no renuncia nunca a ser satisfecho le hemos llamado ello. Pero el asunto es que, al aprender a hablar, renunciamos a muchas cosas, renunciamos a muchas satisfacciones. Lo habíamos ilustrado con el ejemplo de la rabieta de Juanito. Juanito, 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 vamos a hablar, vamos a hablar. Al final, Juanito se queda sin conseguir más y, a cambio, se queda con un montón de palabras. Y esto es el triste destino de la vida adulta. Nos conformamos con tener palabras en lugar de tener ciertas cosas que, sin embargo, reclamamos imperiosamente. En cierto sentido, ser adulto significa dejar de tener rabietas. En el capítulo anterior habíamos hablado de una equis. Una equis que sería, pues, sencillamente lo que sería una existencia al margen del lenguaje. Una rabieta, la rabieta de la naturaleza, que viene a ser castrada o mutilada por el advenimiento de la cultura, por el lenguaje. Se podría decir que el ser humano ha renunciado a muchas cosas al adquirir la capacidad de hablar. Es verdad que también ha conseguido, por supuesto, muchas otras, la existencia propiamente humana. Pero ha renunciado a la vida propiamente natural, a la vida de la naturaleza, a lo que sería, sencillamente, la naturaleza desplegándose en nuestra propia animalidad. Digamos que, para aprender a hablar, hemos tenido que renunciar a la naturaleza o hemos tenido que renunciar a nuestra animalidad. Hemos tenido que renunciar, en cualquier caso, a una equis, decíamos, a una equis que sería la existencia prelingüística. Ahora bien, Freud nos había metido en un buen lío porque había postulado que había algo en nosotros, precisamente esa equis, que no renunciaba jamás a su satisfacción. Y aquí está el problema. El lenguaje nos obliga a renunciar, pero el ello no quiere renunciar, se niega a renunciar, jamás renuncia a su satisfacción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que necesitamos de algo así como un dispositivo Nietzscheano. Necesitamos que nos ayude un poco Nietzsche con eso del nihilismo. Necesitamos que el ello quede satisfecho, puesto que no renuncia a su satisfacción, y al mismo tiempo necesitamos que quede satisfecho sin quedar satisfecho, puesto que si queda satisfecho no habría lenguaje. Para que haya lenguaje necesitamos así pues que el ello quede satisfecho y no satisfecho a la vez. Bueno, no. Tenemos un recurso Nietzscheano a la mano. El ello podría perfectamente quedar satisfecho con nada, satisfacerse con nada. Un nihilismo satisfactorio. Es decir, un nihilismo que nos produzca suficiente satisfacción para que el ello se dé por satisfecho. Bueno, pero el caso es que en toda nuestra serie sobre Nietzsche lo que hemos visto es que este es el tema fundamental nietzscheano. Nietzsche ha definido al ser humano como el nihilista, como aquel que es capaz de, no encontrando nada digno de ser querido, satisfacerse queriendo la nada. Si queremos resolver nuestro enigma, tenemos que pensar algo así como que la naturaleza es engañada de tal manera que se satisface con nada dejando paso a la cultura. O dicho muy claramente, la naturaleza se satisface sin producir efectos. Porque si produjera algún efecto, sería precisamente el de no dejar paso a la cultura, el de que no hubiera lenguaje. La cultura tiene que dominar a la naturaleza un poco como dice Freud en el yo y el ello, que el yo logra dominar al ello, dice como el jinete logra dominar al caballo. Todas las fuerzas son del caballo. Pero el yo tiene que lograr de alguna manera que el caballo vaya hacia donde él quiere. La naturaleza, por tanto, tiene que ser satisfecha y al mismo tiempo ser castrada por la cultura. Tiene que encontrar en esta castración su satisfacción. Lo cual es una contradicción, pero es precisamente la contradicción que Freud va a venir a resolver. Esto de satisfacerse con nada y sin embargo encontrar satisfacción con nada, no es algo tan extraño, es una experiencia que todos conocemos bien. ¿Recordáis el romance del enamorado? El enamorado que una vez que le ha visitado la muerte, quiere ver a Blanca a toda costa, quiere ver a Blanca a toda costa y se da de narices con su destino y con la muerte precisamente porque quiere ver a Blanca a toda costa. Acababa trepando por un cordón de seda hasta el balcón de Blanca y ahí es precisamente como se mataba. ¿Qué es lo que dijimos? Hombre, si hubieras recurrido a una cosa tan elemental y sencilla como si tienes muchas ganas de ver a Blanca, pues sencillamente te masturbas. Su padre no fue a palacio, su madre no está dormida, no puedes ver a Blanca. ¿Qué pasa? ¿Que no puedes dormir porque tienes muchas ganas de ver a Blanca? Bueno, pues te haces una paja. Te masturbas pensando en ella y así ni despiertas a su padre, ni despiertas a su madre, ni te metes en un lío, ni trepas por un cordón de seda, ni te das de narices con la muerte. Te satisfaces sin producir efectos en la realidad. Pues aquí debe de estar la clave. Tenemos que encontrar una manera de conseguir que la naturaleza, o el ello, como estamos diciendo, se satisfaga sin producir efectos en la realidad. O dicho de otra manera más mitziana, se satisfaga con nada. Para que haya lenguaje, el lenguaje tiene que lograr que la naturaleza, sin embargo, quede satisfecha y que quede satisfecha con nada. Será en esa nada en la que se instalará el lenguaje. Así es que ya veis, cuando pensamos el difícil problema del paso de la naturaleza a la cultura, en el fondo vamos en busca de lo que podríamos llamar la paja originaria. Si el ello se satisface, no hay lenguaje, porque, entre otras cosas, hemos definido al ello como precisamente lo que sería satisfacer una vida prelingüística. Y el ello, nos ha dicho Freud, no renuncia a su satisfacción. La única posibilidad que tenemos por delante es que el ello encuentre una manera de satisfacerse sin producir el efecto que produciría su satisfacción, que es que no hubiera lenguaje, que no hubiera paso a la cultura, que no aprendiéramos nunca a hablar. Estamos diciendo, aprenderemos a hablar en la medida en que logremos encontrar una manera de encontrar satisfacción por medio de algo así como la masturbación. Buscamos un dispositivo que sea capaz de explicarnos cómo el ser humano ha logrado satisfacerse con nada para lograr que haya en su lugar lenguaje. Pues bien, es aquí precisamente donde Freud levanta la mano y dice yo he encontrado cuál es ese dispositivo. Lo encontré ya en una de mis primeras grandes obras, La interpretación de los sueños, y lo seguiré encontrando así hasta que el yo y el ello dé una vuelta de tuerca bastante tiempo después, muy importante a este respecto. Elaborando entonces lo que va a ser conocido como la segunda tópica freudiana, ello yo superior. Veámoslo. Volvamos a la rabieta de Juanito. Juanito quiere fresas. Ha visto una cesta llena de fresas que han comprado sus padres y dice quiero fresas, quiero fresas. Sus padres le dicen que no puede comer fresas porque es alérgico a las fresas. Así es que Juanito entra en bucle, entra en una rabieta interminable. Quiero fresas, quiero fresas, quiero fresas, quiero fresas. Juanito, Juanito, calla, bueno, vamos a hablar. Ha dicho el médico, quiero fresas, quiero fresas. Juanito, Juanito, razona, ya eres mayor. Razona, razona, vamos a ver. Espérate, te voy a explicar. Ha dicho el médico que a lo mejor mañana sí puedes comer fresas, pero hoy no, porque quiero fresas, quiero fresas. Si habéis visto una buena rabieta en vuestra vida, sabréis de lo que estoy hablando. El niño se tira al suelo, patalea, grita, suda. ¡Quiero fresas! ¡Fresas, fresas, fresas! Pero en la realidad no puede comer fresas. No puede comer fresas porque ahí están sus padres para impedírselo y ahí está el médico para aconsejar a sus padres que se lo impidan. Ahora bien, el ello, el niño en estos momentos es prácticamente solo ello, no renuncia a su satisfacción. ¡Quiero fresas y quiero fresas! Una rabieta puede durar interminablemente, puede durar horas y horas y horas. Bueno, yo he visto alguna de este tipo, 24 horas de rabieta. La verdad es que el trato que se le propone al niño es un trato muy desigual y decepcionante. Quedarse sin fresas y a cambio con un montón de palabras, con un montón de razonamientos que hace un médico, un médico de por ahí que no se sabe ni quién es. ¿Hay alguna solución? Bueno, el niño está agotado, cansadísimo. Hay un momento en que le empiezan a fallar las fuerzas. ¡Quiero fresas! ¡Quiero fresas! ¡Quiero fresas! Empieza a llorar. ¡Eh! ¡Quiero! ¡Quiero fresas! Se empieza a quedar dormido. ¡Ay, que se duerme! ¡Ay, que se duerme! Se duerme, se duerme y entonces de pronto resucita como la niña del exorcista. ¡Quiero fresas! Recomienza la rabieta, pero el niño está cada vez más cansado. Llega un momento en que ya no puede más, se le cierran los ojos y se queda dormido. Y entonces, dice Freud, sueña que come fresas, que se come toda la cesta de fresas. Y así es como logra dormir. ¡Vaya milagro! Así ha terminado la rabieta. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Nos dice Freud, que el niño ha encontrado la manera de satisfacer su imperiosa necesidad de comer fresas con una alucinación. En definitiva, ha encontrado la manera de comer fresas sin producir efectos en la realidad. Soñar que come fresas. Es como si efectivamente hubiera encontrado una manera de masturbarse, porque lo que ha hecho ha sido comer fresas sin intervenir en la realidad, sencillamente recurriendo a sí mismo, a su propia imaginación. En lugar de buscar la satisfacción en el mundo, ha encontrado la satisfacción en su interior, consigo mismo, produciendo una alucinación. Bien, entre paréntesis, podríamos decir que esta es la famosa teoría del sueño freudiana, al menos de los sueños infantiles. Los sueños adultos son más complicados por una razón que en su momento veremos. La teoría freudiana de los sueños nos dice que todo sueño en realidad es siempre una satisfacción de un deseo, de un deseo que no puede ser satisfecho en la realidad. Entre otras cosas porque el cuerpo está dormido. El cuerpo está dormido porque necesita descansar. Ahora, necesitamos descansar, necesitamos dormir. Ahora bien, seguimos con el lío en el que estamos metidos. El ello no duerme, el ello jamás renuncia a su satisfacción. Así es que el ello nos despertaría constantemente queriendo fresas o lo que sea. De tal manera que el cuerpo necesita dormir y el ello le despierta. Ahora, ¿cómo puede, sin embargo, vencer el sueño? Satisfaciendo al ello sin producir efectos en la realidad. Satisfaciéndole sin necesidad de despertar para intervenir en el mundo. Satisfaciéndole con una alucinación. A menudo tenemos los adultos también sueños infantiles. Por ejemplo, es el sueño típico de la resaca. Si tienes mucha resaca, te has ido a dormir y ya no puedes más. Estás tan borracho, tan cansado, tan agotado que te quedas dormido. Pero la necesidad imperiosa de beber agua te despierta continuamente. Sin embargo, el cuerpo está tan cansado, tan cansado, tan cansado, que no puede, no puede, no puede levantarse, ir a la cocina, coger un vaso, beber agua. No puede satisfacerse en la realidad porque el cuerpo está hecho trizas. ¿Cómo logramos entonces conciliar el sueño? Puesto que el ello no para de exigirnos que nos levantemos para ir a beber agua. Bueno, podemos soñar que bebemos agua. Podemos soñar que vamos a la cocina, que bebemos agua. Podemos soñar incluso que estamos en una piscina, debajo de una cascada, bebiendo agua. Podemos soñar con agua. Eso nos permite dormir un poco, descansar un poco. Y entonces, cuando el deseo de beber agua nos sigue despertando, ya tenemos unas pocas fuerzas. Las fuerzas suficientes para levantarnos como un sonámbulo, como un zombi, y beber agua. Pero, mientras tanto, en el intermedio hemos tenido que soñar que bebíamos agua para que el cuerpo pudiera descansar un poco. Hemos tenido que satisfacer nuestra necesidad de beber agua sin agua, con nada. Bueno, pues bien, ¿y si tuviera razón Sergismundo? ¿Y si tuviera razón Calderón de la Barca y nuestra vida diurna, nuestra vida lingüística, no fuera más que una especie de sueño que soñamos para mantener al ello satisfecho, mientras que nosotros intentamos ocuparnos de otras cosas? ¿Veis? ¿Vislumbráis hacia dónde estamos yendo a parar? Estamos concluyendo que no podemos hacer eso que hacemos todo el rato, eso de hablar sin soñar. Nuestra vida lingüística tiene que venir continuamente acompañada por un sueño. Nuestra vida lingüística diurna. No un sueño de esos que soñamos por la noche, que también, sino un sueño que tenemos que soñar despiertos para poder conformarnos con eso de llevar una vida lingüística. Juanito, Juanito, vamos a hablar que ya eres muy mayor. Pues bien, es que eso de hacerse mayor no es más que eso de aprender, que te vas a quedar sin muchas cosas, que vas a renunciar a lo que sería una vida puramente animal, puramente natural, y a cambio vas a conformarte con un montón de palabras. Pero con un montón de palabras que de alguna manera van a satisfacer con nada lo que habría sido una vida no lingüística. Dirás eso de yo quiero ser bombero, yo te quiero mucho mamá, yo te quiero mucho Juanita, o yo quiero irme a Moscú, pero al mismo tiempo tendrás que soñar un sueño. Tendrás que cargar sobre tus espaldas con un sueño diurno que no puedes abandonar. El sueño de todo tu complejo neurótico de síntomas. De tus síntomas. Empezamos a vislumbrar así, que se esconde por debajo de eso que hemos venido arrastrando desde el principio, eso de los síntomas. Estamos diciendo que debajo de esto de los síntomas se esconde algo así como la forma en la que hemos aprendido a masturbarnos para que nos compense llevar una vida lingüística, una vida que en realidad es una vida nihilizada, en la que tenemos que renunciar constantemente a tantas cosas, una vida que en realidad es la vida, como dicen también los freudianos, la vida de la castración. Una vida castrada por nuestra humanidad, por nuestra humanidad que ha tenido que castrar a la naturaleza para poder emerger a partir de ella. Pero ya lo hemos visto. No ha podido sin más castrarla, mutilarla, así sin más, porque no se deja, porque hay algo en nosotros que jamás renuncia a su satisfacción. El ello, el ello no puede ser sencillamente castrado. La única manera de vencer al ello es otorgarle satisfacción. Pero claro, si se le otorga satisfacción, no hay vida lingüística, no hay vida humana. Entonces, la única posibilidad que nos queda por delante es la que descubrió Freud. Encontrar la manera de satisfacer al ello con nada. Encontrar la manera de que el ello se satisfaga sin producir efectos. O por lo menos sin producir efectos directos en la realidad. Vamos a ver que efectivamente si se va a producir un efecto, una especie de efecto secundario, que es precisamente el que vamos a llamar síntoma. Efectos neuróticos, efectos clínicos, efectos psíquicos. Pero no efectos directos de intervención en el mundo. Por lo visto, cada uno de nosotros hemos encontrado nuestra propia fórmula, la fórmula de nuestro carácter. La fórmula en la que hemos logrado que el ello se satisfaga sin producir efectos. O sin producir demasiados efectos. Dejando así por delante todo un horizonte para poder vivir un rato. Algo así como 80 o 90 años. Para poder vivir hablando 80 o 90 años. Sí, pero sin dejar de soñar. Porque si dejamos de soñar, entonces el ello dice que no acepta el trato y que prefiere una vida sin lenguaje. Una interminable rabieta natural que no tendría fin. Bueno, pues ya veis, estábamos en una encrucijada, buscábamos un dispositivo que nos permitiera resolverla y ha venido Freud y la ha resuelto. Todo depende de que los seres humanos hayamos encontrado una manera de satisfacer al ello sin producir efectos. o sin producir efectos en la realidad. En verdad, el descubrimiento que acabamos de hacer con Freud es tan importante que recorre toda su obra. Por eso lo vamos a repasar más despacio y con algún esquema que podamos trazar en los próximos capítulos. Esto es La filosofía en canal. Os animo a suscribiros para poder seguir la serie sobre Freud en esta ocasión y las demás series de esta misma página. y no olvidéis que podéis dejar vuestros comentarios y sugerencias. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!